Primero agradecerle a Diego Vivas por que nos prestó este predio, por que organizó todo. La verdad que un día maravilloso, dirían un día peronista, ¿no? Pero bueno, lo dije yo antes que lo digan ustedes. Realmente estamos por y para Pilar. Como dije antes, Pilar es mi casa. Pilar es el lugar que me dio nacer futbolísticamente y políticamente. Y que en esta elección el Colo, Cristian, nos hayan pedido. Dirían un día de armar y unificar una lista, la verdad que es un orgullo. La verdad que es algo que uno hace con ganas. La pasamos muy bien en la calle, escuchando, escuchando y escuchando. Porque hoy la gente se siente aislada por todo lo que viene pasando. No solo por la cuarentena más larga del mundo, sino por 10 millones de vacunas sin aplicar. Y eso, la verdad, es desidia. Y no puede pasar, no podemos permitir. En una pandemia uno tiene que tomar decisiones de impacto sanitario y de impacto social. Tiene que tener el mayor impacto sanitario y el menor impacto social. Y en ese contexto lo último que se cierra son las escuelas. Acá teníamos permitidas las manifestaciones. En Pilar teníamos abierto un montón de cosas y las escuelas cerradas. Y la herramienta de la educación es la herramienta con la cual cada día crecemos todos. Porque todos nos seguimos educando día a día. No solo los adolescentes, todos. Yo el año pasado hice un posgrado por Zoom y no es lo mismo. La otra vez me invitó Pfizer a dar una charla para 500 médicos. Y me sentía solo con una computadora. No es lo mismo. La verdad que todos, todos se sienten aislados. Entonces, recorrer las calles de Pilar, escucharlos, la verdad que para Adriana y a mí es un placer. Adriana, Cristian Retorno recién hablaba. Son compañeros, ¿no? Este acercamiento también es importante para que los apoye. Claramente. Cristian fue uno de los impulsores que dijo, Adri, tenés que caminar, ir a tus orígenes. Y es lo que estamos haciendo con Sebas. Pateando la calle, escuchando a los vecinos. Y también dando soluciones a los distintos problemas que están teniendo. Y esto no sería posible si no tenemos el acompañamiento de la dirigencia nacional. Y acá con Sebas lo tenemos. Dentro de la campaña fuiste madre hace poquito tiempo y ahora ya firme la calle, ¿no? Firme la calle, el gordo tiene tres meses. Y también Fausto, mi hijo, está aprendiendo a hacer malabares como lo estoy haciendo yo. Está en campaña. Está en campaña. Está en campaña. Es el primer militante. Vamos a venir del ámbito del médico, del deporte, pero bueno, este momento es clave, ¿no? Hablamos de la salud y lo difícil que va a ser también esta elección, seguramente muy especial. Sí, sí, la verdad que te vuelvo a decir, la gente está aislada. Vos no podés manejar una pandemia con miedo. Vos, hablando desde el sanitarismo, ¿no? Vos tenés que transmitir tranquilidad. Imagínate si yo a mis embarazadas les transmito miedo. ¿Las atemorizo durante diez meses que dura el embarazo? O sea, yo les tengo que dar la tranquilidad que ellas necesitan. Con responsabilidad, con protocolos, con seriedad. Yo me acuerdo cuando el Colo me dijo, como presidente de la Obra Social de Seguridad de Cava, cuando el Colo me dijo, Sebas, yo necesito, cuando empezó la pandemia, necesito que me cuides a todos los policías. Y yo le dije, todos los policías los quiero con barbijo. La OMS había dicho al principio que los barbijos no. Y el Colo me miraba y me decía, ¿cómo le voy a hacer a hacer a todos los policías? Tenemos una tasa de letalidad con 50.000 afiliados en la calle trabajando desde el día uno del 0,1%. ¿Por qué? Porque hicimos un protocolo pensando por y para ellos. Y en salud no se jode. En salud no puedes tener 10 millones de vacunas sin aplicar. Adriana, en cuanto a la interna, va a ser una interna muy importante teniendo en cuenta que hay tres listas en juego. Va a ser algo novedoso también para el mismo espacio, ¿no? La verdad que sí. Por primera vez los vecinos van a tener la oportunidad de elegir dentro de tres listas la que ellos consideren que es mejor. Y acá le presentamos nuestra lista que es liderada por Sebastián, quien tiene una enorme experiencia en distintos ámbitos, ¿no? Desde el deporte, la salud, con una energía que mueve y empuja a todos los que los acompañamos en esta pelea por tener un pilar mejor y un pilar cercano a la gente.